Nancy Patricia en la gobernación será un bastión de defensa de la seguridad de todos los cundinamarqueses. Viendo a Cundinamarca desde mi provincia, cuando yo era gobernador de Antioquia, nunca anticipé que se podría afectar tanto la seguridad de Cundinamarca, menos la de Bogotá. Yo le agradezco muy especialmente también a la doctora Marta Lucía Ramírez, que esté esta noche con nosotros. Al doctor Orlando Clavijo, que está también representante a la Cámara. Al doctor Rubén Darío Molano, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Está el doctor Fernando Sierra, representante a la Cámara por el Meta, que también es del Centro Democrático. Nos acompañan los candidatos a la Asamblea de Cundinamarca. La cabeza de lista del Centro Democrático, Jenny Rosso. Porque esto es la democracia, un debate de ideas. Ustedes pueden contrastar las propuestas de un candidato y las propuestas del otro. Y la comunidad vota conciencia, por lo que considera que es el mejor programa de gobierno para su comunidad. Para todos.